Hola, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado? Pues aquí nosotros haciendo un programa que a mí me satisface mucho y que sé que a ustedes les va a gustar también. Este programa es dedicado a mi hijo que ya no está con nosotros, pero ustedes lo saben que cuando una persona se sigue nombrando y se sigue queriendo, no se ha ido, sigue, continúa con nosotros. Cada vez que yo hago esta receta que vamos a hacer hoy, es decir, me lo recuerda y me hace muy feliz de haberlo complacido tantas veces. Por eso hoy estamos dedicando este programa no solo a él, sino que a mi nieta Mariela y a mis bisnietas, que lo consentían y siguieron haciéndole este postre, mousse de ciruelas. Es muy sencillo, pero muy, muy, muy rico. Desde luego que se hacía muchísimo en mi casa cuando estaban todos jóvenes. Ahora, si quieren, iniciamos. Aquí vamos a poner ciruelas, agua y azúcar y las vamos a poner a que vayan calentándose al mismo tiempo hasta que hiervan y se forme una compota. Ponemos las ciruelas. Lógicamente sin semillas. Ponemos azúcar. Y ponemos agua. Esto va a hervir unos minutitos. Vamos a dejarlas que se esponjen bien, que absorban bien el azúcar y el agua y después las vamos a triturar con un aparatito de estos o con lo que ustedes tengan. Y vamos a hacer una compota. Cuando es compota no es mermelada. Mermelada es finito cuando la fruta está fina. Compota es cuando la fruta está un poquito más gruesa. Entonces necesitamos que sea una compota. Vean que ya hirvieron y se esponjaron las ciruelas. Entonces las vamos a triturar un poco, pero también las vamos a dejar ahí que vuelvan a hervir un poquito más hasta que se forme la compota finita, ¿verdad? Que quede bien triturada. Bueno, como ven, luego que lo hemos triturado y está formado un puré, entonces ya apagamos. Y entonces ya vamos a apartarlo y vamos a ponerle aquí un poquito de ron y lo vamos a poner a enfriar. Lo mezclamos. Ya lo tenemos así listo y lo ponemos a enfriar sobre hielo para más rápido, ¿verdad? Bueno, yo le puse un poquito de licor porque hay que humedecerlo un poquito, un poquito más, que quede más líquido. Pero si se va a usar para que hay niños en la casa, pues no. Póngale, si quieren, una media tacita de jugo, de jugo de melocotón, jugo de lo que ustedes quieran. Porque no debe quedar tan seco como cuando viene de triturarse de la plantilla que lo pasó aquí al hielo. Tiene que deshacerse, formarse una compota, pero no una compota dura, sino que una compota suave. Eso es todo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hidratar en esta agua la gelatina granulada. Entonces la vamos a hidratar y ahora la vamos a revolver. Ahora lo vamos a llevar al microondas durante 30 segundos para que se nos disuelva la gelatina y después la refrescamos un poquito para continuar con la receta. Bueno, aquí lo vamos a dejar aquí que la gelatina se refresca para poderla agregar. Y vamos a iniciar el postre, pero quería comentarles que a veces me pongo a pensar que no sé por qué era que le gustaba tanto a mi hijo este postre, porque en realidad es muy rico. ¿Pero por qué insistía en que se lo hiciera muchas veces? Pues se ve que en realidad es un postre para mí facilísimo de hacer, porque ustedes han visto cómo se ha hecho. Y me imagino que en su casa también lo van a poner muy en práctica, porque es lo más sencillo y se los hemos dado con todos los ingredientes exactos para que les quede exactamente como lo van a ver ustedes al final. Ahora vamos a empezar por batir las claras. Las claras y empezamos a batir hasta que crezcan a nieve. Bueno, ya las claras han crecido a nieve, entonces empezamos a agregarle el azúcar cucharada a cucharada. Ahora vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, ya esto está listo, porque ya se ha disuelto bien el azúcar. Y aquí también tenemos ya refrescada la compota. Entonces vamos a poner la compota cucharadas a el batido de claras. Vamos a empezar. Y ya está. Vamos a poner la última cucharada y ahora vamos a poner la gelatina, que también se la vamos a poner a chorrito fino. Bueno, aquí tenemos un molde que está aceitado nada más y vamos a trasladar el postre al molde. Esto cuaja muy, muy rápido. Así es que pueden hacer unas tres horas antes. Bueno, terminamos de emparejar aquí. Y ya queda listo para refrigerar. De tres a seis horas ya lo tiene listo para volcar. Vamos a una pequeña pausita, pero regresamos a preparar la salsa con la que se sirve este postre. Es una crema, una crema pastelera en la que estamos terminando de preparar este rico postre que nos, como les comenté al inicio, que nos hace recordar muchísimo a mi hijo, a mis nietas y a mis bisnietas. Ahorita estoy de regreso. Bueno, aquí estamos de regreso ya para preparar nuestra crema inglesa, que es con la que se acompaña el mousse de ciruelas. Y es muy fácil porque es muy práctica. No hay que temperar, es una sencilla, sencilla crema inglesa. Vean cómo la vamos a hacer. Vamos a poner en la licuadora una taza, o sea una lata de leche evaporada. Y aquí vamos agregándole el azúcar. También le vamos a poner fécula de maíz. Ponemos las yemas. Y la leche. Ya está muy bien licuados todos los ingredientes y los vamos a poner en una ollita y le vamos a agregar el resto de la leche que no pudimos poner en la licuadora. A mí me encanta hacer esta crema inglesa. Y les cuento que es muy práctica. Como vieron ustedes, no se tempera. Y para mí es, si ustedes la prueban, es exactamente lo mismo. Vamos a encender aquí nuestro quemador. Recuerden que estas cremas no deben hervir nunca, porque tienen muchas yemas. Entonces, en el momento de que ustedes vean que el volumen va creciendo, lo apartan. Porque es suficiente, es nada más para que espese la fécula de maíz y las yemas. Con eso espesa un poquito la crema inglesa. Entonces, cuando le vamos a agregar la vainilla. Apartamos y le agregamos la vainilla. Aquí, mientras estoy aquí revolviendo esto, que ya, ya, ya ahorita tenemos que apartarlo. Me estoy acordando y les cuento que mi nieta Mariela, mi nieta mayor, le encanta la cocina, pero le encanta lo gourmet. Así es que, eso lo heredó de la abuelita, seguro, ¿verdad? Y porque las bisnietas también, porque las hijas de Mariela también cocinan y dan clases. Tenían un grupito de clases de cocina para niños. Así es que es de verdad que eso, de verdad que es de familia, porque también les cuento que yo aprendí la cocina de mi mamá. Es decir, la cocina nos encanta a toda la familia. También me estaba acordando ahora que mi bisnieta Luisana también le encantaba la cocina. Y tengo un video, ya tiene alrededor de 20 años, y tengo un video de hace 10 años que es donde está haciendo un programa conmigo en televisión. Por eso es que les digo que este hobby es de familia, ¿verdad? Se está heredando siempre. Bueno, ya esto está listo. Lo vamos a dejar enfriar. Y nos vamos a ir ahora a una pequeña pausa. Y estamos de regreso para venir a presentarles ya el postre ya terminado. Bueno, aquí entonces ponemos ya la copita con la crema inglesa. Ya te queda terminado nuestro postre de hoy, en el que, como estamos ya finalizando, le mando a Mariela, mi nieta, un gran beso. Lo mismo que a mis bisnietas también, que yo sé que están viendo ellas este programa de hoy. Y a Florita, Mariela, doña Mariela, no la pudo acompañar hoy, pero aquí le mando un mensajito. ¡Ay, qué linda! Lo puede presionar ahí en el centro. Hola, tita. Muchas gracias por dedicarme a esta receta. Siento mucho no poder irla acompañar hoy, pero le mando un gran beso con todo mi cariño. Y además... ¡Ay! Voy a llorar. Este ramo de flores. ¿Y quién es donde está? Mariela. ¿Quién es? No. No pude estar con usted, pero me quise mandar este detalle para que se quede mucho. No voy a llorar. Es que no, yo no aguanto esto. ¿Qué le tienes que decir a Mariela? Mariela, te amo. Muchas gracias. Vos sabes que te quiero muchísimo. Este programa era dedicado a vos. Y quiero finalizar este programa diciéndoles lo que les dije al principio. Que cuando las personas se siguen recordando, como ahora, nunca mueren, nunca se olvidan. ¿Verdad que sí? Que Dios me los bendiga a todos. Que Dios me los bendiga a todos. Música Gracias por ver el video.